Ahora sí les voy a explicar bien la construcción porque el mochi fue el que la diseñó. ¿Que no estudiaste ingeniería y no arquitectura? No, porque yo soy ingeniero electromecánico, pero igual me gusta ver casas únicas. Él diseñó esto, miren, es una parte que está pegada con la casa. Y acá, a ver, que nos explique el mochi, ¿qué es aquí? Entramos. Esta va a ser una lavandería. Ah, ok. Una lavandería, miren ahorita. Me acuerdo mucho de una de las conferencias de Yokoi Kenji, que cuando iban a una casa, el nivel que yo vi a la esposa decir es, ¿en esta casa hay lavadora o no? Siempre se digan eso, ¿verdad? Entonces ahorita yo desde cuando quería hacerle una lavandería a mi mamá. Tiene una lavadora, pero la tienen allá arrumada. Sí, al aire libre, chicas. Entonces el mochi quería que no se mojara mi suegra y en un futuro también comprarle la secadora. Aquí me gustaría que estuviera lavadora, secadora y el boiler aquí va a estar para el agua caliente. Ah, el boiler. Entonces todo va a estar diseñado para que se use lo menos posible. Y aquí hay una ventana, aquí va a haber una ventana. La ventana, como en este lugar hay muchos niños, pues aquí va a estar una mesa como tipo la que hicimos en la casa. Ajá. De barrotes así bonita pintada. Y aquí se va para doblar la ropa, ¿verdad? Ah, entonces aquí se va a ver hacia allá, ¿verdad? Se va a estar aquí y va a poder ver para allá. Súper bien. Para allá. Súper, súper bien. Y esta escuadra de acá se va a hacer como un mueble de madera para que mi hermano guarde sus herramientas. Ah, ok. Entonces aquí se está. Y su escalera y todo, ¿verdad, Bombor? Sí, su escalera y todo, para que esté todo organizado y se vea bonito. Y sobre todo para que las herramientas no se le oxiden. Exacto, que no tenga nada que guardar ahí adentro, carretillas, o sea, todo lo de herramientas aquí. Pero en un clóset. Sí, como en un clóset bonito y es de pinza arriba para lo que no esté ocupando. O sea, aquí hay mucho espacio que si se sabe aprovechar bien, va a estar muy bien. Aquí va a haber una puerta exterior con llave para que tenga que guardar sus cosas. Ajá. Y este es un área común. Le traje un asador también para que... Ah, sí, chicas, le trajo el moche un asador aquí a mi cuñado. Bien bonito. Aquí va a ser un área donde van a poder convivir, ¿verdad? Y esta es la ventana del cuarto de mi suegra y ese es el baño. Vamos hacia adentro para poder enseñarles. Habían puesto una puerta que mi mamá según la quería. Entonces aquí ya se modificó. Para que le entrara aire. Ya se modificó. Entonces aquí va a ser una ventana. Ajá. Y esta puerta ya se clausuró. Ok. Y ahora vamos al cuarto para que vean por dentro. Les voy a explicar. Esa va a ser una ventanita. La ventanita del baño. Y aquí están todos jugando. Miren, nada más les había enseñado las pistas. ¿No encontraron la pieza? No. ¿Abajo del sillón no está? No. Ahorita a lo mejor el mochi la desarmas a ver si no encuentran una pieza. No sé si no les vino o qué. Estas también son parte del proyecto. Las puertas. Sí. Aquí antes estaban otras puertas. Ya mi hermano contrató unas personas. Ajá. Y compramos los marcos y las puertas. Compramos tres puertas. Está esta. La del otro cuarto. Del otro cuarto. Ajá. Aquí mi hermano se aventó ya también y los apuntó. Enjarró. Enjarraron y enjarraron las puertas. Y la otra es la del baño, ¿verdad? Y esta vez la trajo en el baño allá. Ok. Con tu marco y todo. Bueno, miren, tápense los ojos porque ahorita está todo... Andan construyendo, así que tápense, tápense los ojos. Este es el cuarto. Y acá va a ir el baño. Ah, pero está oscuro, ¿verdad? Más o menos. Miren, quisimos construirle a mi suegra aquí un baño que esté en su cuarto. Sí. Acá está la ventana. Y... Pero un baño súper amplio para si algún día... Ojalá que muchos años mi mamá necesite más movilidad. Ajá. Que pueda entrar fácilmente aquí una silla. Una silla, ¿verdad? Una silla. Aquí se diría... Pues pensando en un futuro, chicas, ¿verdad? Porque tu mamá es un roble. Aquí sería el baño. ¿El sanitario ahí? Sí. Ah, ok. Aquí se pondrían los tubos para... Un tubo para que ella se apoye y poderse levantar. Y ya se los trajimos. Ahorita se los enseñamos los tubos. Aquí van a ir los apagadores. Va a haber tres focos. El grande, el de arriba de la regadera y uno del vanity que va a estar allá. ¿El vanity va a estar hasta atrás o allá es la regadera grande? Hasta menos atrás. O sea, me parece bien. ¿Y la regadera va a ser un cuadrito? En la mera esquina. Un cuadro de un metro por uno cuarenta. Ok, no, miren, sí está grande. Oye, aquí hasta parece un cuarto. Sí, o sea, va a estar amplio. Y esto te digo, aquí, porque aquí también en la casa, va a salir un tubo de aquí. Ajá. Y aquí así, para acá, para que se agarre. O sea, va a haber varios agarraderos aquí. Ok. En un futuro, ¿verdad? Aquí va a haber un contacto. Ajá. Pero bueno, de hecho, usted se tiene que mover más porque aquí la puerta abriría y lo taparía. Ah, ok. El contacto tiene que estar como por acá. Hay que moverlo. Ajá. Porque aquí va a estar, como en México mucha gente lo va a saber, en tiempo de calor ocupas poner un abanico y en tiempo de frío ocupas un calentador. Ah, sí, perfecto. Así lo tiene mi mamá. Ok. Acá, en este espacio, va a estar la regadera. O sea, compré un tubo para la cortina y que da la vuelta así. Ok, en una esquina, ¿verdad? En una esquina. Entonces, la regadera va a estar aquí. Va a ser una regadera con extensión para que ella pueda bañarse así, ¿verdad? Ah. Súper bien. Aquí van a estar las mezcladoras de agua caliente y agua fría. Ahí, déjenme meterme aquí. Mezcladoras de agua caliente y agua fría. Y aquí se va a bañar ella. Ajá. Acá va a estar un vanity. Un espejo grande que teníamos, ya lo dirigimos de la casa, por cierto. Ajá. Con un lavabo de pedestal. Todo de porcelana. Porque en esta área donde vivimos nosotros, la madera de las termitas se la comen muy rápido. Ok, entonces todo tiene que ser porcelana. Entre menos madera tenga en el baño, mejor. Súper bien. La ventana va a ser de aluminio. Oye, pues va a estar muy amplio, muy bonito. Aquí en el vanity va a poner una luz de tres focos. Ok. Ya trajimos muchas de las cosas. Sí. Y ahora más nos faltaría comprar el mosaico y la taza y unas cositas más. Y el próximo proyecto, chicas, después del baño, pues va a ser el cuarto. Próximamente, así que... Pues aquí andamos dándole juntos, apoyándonos entre todos, ¿verdad? Pero pues sí, queremos que mi suegra tenga su palacio bien bonito. Y pues muchas gracias a mis hermanos, especialmente a mi hermano, que es el que anda aquí dando la cara con toda la gente que le anda ayudando a trabajar. Y sí. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz, feliz lunes. Andamos por las calles de Vallehermoso. Es que el centro, ¿verdad? Sí, andamos buscando el mar. Ahora podemos encontrar... Sí, chicas, lo que pasa es que vinimos a hacer unas vueltas. Vamos a ver hoy el mosaico del baño de mi suegra. El azulejo que va en el baño. El lavabo. O sea, todo, todo lo que necesita el baño, hoy vamos a conseguirlo aquí. Aunque nosotros no vayamos a ver el resultado final. Pero ya dejar todo listo. Ya dejar todo listo. Si Dios quiere, vendríamos en febrero. Pero sí, ahorita necesitamos dejar todo listo para que ya lo acaben y a ver si mi suegra puede estrenar baño en año nuevo, ¿no? En su cumpleaños. No, ya en año nuevo, ya. No, serio, porque ya estamos bien cerquitas. Pero ¿a poco todavía faltan como 10 días, sí? Sí, falta el electricista, el flomero, falta mucha gente. No, pues falta mucha gente, chicas. Pero bueno, ahorita nos van a acompañar. Vamos a andar aquí comprando todo eso. Y más al ratito, pues vamos a la casa de mi suegra, ¿verdad? Y yo creo que vamos a estrenar el asador que le diste a tu hermano. Vamos a hacer una carnita asada, al rato un pollito asado. Y pues bueno, hoy vamos a comer. Y el Mochi me invitó a un lugar que se llama El Maravá. Que muchos de ustedes me dijeron que era un restaurancito muy bonito. Me escribieron ahí, dijeron, ve al Maravá, que no sé qué. Entonces, bueno, pues el Mochi me invitó. Oye, pero como que lo cambiaron porque donde yo pensaba que estaba, ya no está. Lo voy a buscar aquí en el mapa. Pero estacionate primero para... Sí, pues es lo que ando viendo que hay mucho tráfico aquí. No lo vayan a chocar. ¿Qué ordenaste, Aurora? Ordené una milanesa de pollo con frijoles y papas. Pero según esta es la media orden. Está bien grandota, Gopón. Sí, sí. ¿Y el Mochi qué ordenó? Tacos de deshebrada. Tacos de deshebrada. Muchas gracias. Oh, así, esta es la cápsula. Muy bien, las papitas. Y este es el lugar. ¿Están buenos? Sí, como los que te comías antes, aquí. Me gustan los que están cerca del TEC. De allá de Matamoros. Yo te voy a llevar a ver. Vinimos a una carretería. Aquí también, pues te piden que andes con el cubrebocas. Y vinimos a ver los baños. Miren, hay en diferentes colores. Allá había otro. A Mochi le gustó más el blanco. Va a ser este, va a ser este, pero en blanco. Y la taza esa. Y ahí hay otros también, están bonitos. Son como color beige. ¿Qué dice el de Matamoros? ¿Qué dice el de Matamoros? Y el de Matamoros. ¡Qué bonitillas! Miren, del Cruz Azul y del Chivas. Están bonitas. En todos lados hay un espejo. Donde les pueda mostrar mi outfit. Miren, es que es un mueblecito. Así ando aquí. Con esta blusita. Ya saben, las de Target que están en todos colores. Súper combinables. Traigo un pantalón negro. Así. Por McRee. Oh, sí. Venimos a este negocio para los pisos. Vamos a escoger el azulejo. Ay. Aquí, miren. ¿Esta qué calle es, Bombón? La segunda, creo. ¿Calle segunda? Ah, ok. Miren. Y la madera. Aquí andamos. Para los que conozcan aquí. Aquí andamos. Venimos a ver eso. Andamos viendo. Hay de diferentes diseños. Miren qué bonitos. Qué bonitos diseños tienen aquí. Esos son como los de la lavandería de nosotros. Vean. No les había enseñado el que habíamos comprado para el baño. Este es el mismo piso que pusimos hace dos años acá. Este fue el que eligió mi suegra para su casa, chicas. Así le gusta. Entonces, pues decidimos poner este también en el baño. Y después se pondría aquí. ¿Verdad? En su recámara. Y este es el piso. El mosaico o azulejo. No sé cómo se llama. Es más chiquito. Que va a ir en toda la regadera y pues en el baño. Y de allá del otro lado nos trajimos... De Estados Unidos nos trajimos las... Estos son los tubos para que se agarre mi suegra bien. Le trajimos ya lo que es la llave. Miren, bien bonita. Y el mochi le agarró esta que es para la regadera para que esté como larga. O sea, si ella se sienta y quiere agarrar la regadera, pues la puede como así, ¿verdad? Y bañarse. Esta es otra regadera que trajo. Y aquí están los focos. ¿Verdad? Pues ya casi tienen todo listo, ¿verdad? Nada más falta que se acabe el baño. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Hola, ¿cómo están? Buenos, buenos días. Son las 10 de la mañana. 10 y media. Ya nos vamos. Ya nos andamos despidiendo. Ya. Hoy es martes. Ya se andan despidiendo, miren. Dale un abrazo a tu abuelita. Ya. Nos vamos. Nos van a ir a dejar, chicas. Miriam y Daniel. Nos van a ir a dejar porque nosotros ya no tenemos carro. Ya no tenemos. Nos vamos a ir caminando en el puente. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver. En febrero. En un mes y medio venimos, suegra. Un mes y medio. Bye. Oye, Daniel, sigue en el baño. Bye, suegra. Nos vemos. No llores, suegra. ¿Ya te hizo llorar? ¿Eh? No llores, suegra. No llores, suegra. No llores, suegra. Muchas gracias por recibirnos. Ya nos vamos, chicas. Ya nos vinieron a dejar aquí al puente. Miren, por allá vamos a caminar. Y, pues, vamos a tomar un carro, este, rentado. Pero ya, se nos queda la camionetita aquí, chicas. Aquí se queda. Ven, espérate ahorita, vente para acá. Ahí vamos. Me siento como en las películas, mocha. ¿Eh? Un ray para la... Un ray. Un ray para donde es la cruzada. Por aquí, bombón. Pues ya nos vamos caminando. Caminando, mochi, por el puente. Ya, vaya. Ya, ya no cantes, mochi, porque ya vamos de regreso. Ahí va la borita. La borita. Oigan, ya acabamos de cruzar al lado americano. Y, pues, a darle, mochi, cabrón. Además de las mochi, aventuras. De las pato, aventuras. Y, bueno, pues, aquí vamos a despedir el vlog. Muchas gracias por habernos acompañado. Acá está el bombón al viaje. Muchas gracias. A ver a su mami. Ay, madre. Y a ver a sus hermanos y a todos. Fue un viaje de cosas muy bonitas, ¿verdad, bombón? Claro que sí. Y, bueno. Agradecidos con Dios. Así es. Gracias a Dios que pudimos pasar. Estuvimos una hora, una hora y media ahí en el puente. Pero está padre porque a Aurorita ya no se va a aburrir cuando vengamos en el carro. Vivimos una experiencia diferente. Y, bueno, pues, nos vemos si Dios quiere en Nochebuena. Adiós.